Hola, Carolina, una compañera de Instagram, me ha pedido que haga una prueba porque tuvo una infección en la garganta a raíz de usar mucho la mascarilla. Y yo, pues, como se fue mandada, dije, venga, pues voy a hacerlo. Voy a ver qué pasa si yo cojo y hago una impronta de mascarillas de diferentes usos en una placa de Petri de sangre, de agar sangre, y mañana vemos qué ha pasado. Entonces, por ejemplo, esta mascarilla la usé yo ayer para cantar. Voy a... como canto en un coro porque me sobra mucho tiempo, pues fui a un coro, canté y usé la mascarilla que es esta, ¿vale? La voy a aparcar como número uno. Y voy a poner una impronta de la cara por la que usé, que me confundí, además la usé por aquí. ¿Veis lo que hago, verdad? Ha quedado la número uno como en la mascarilla de tela. Voy a poner aquí, además, tela. La segunda mascarilla es esta. La llevo en el bolso, pero la llevo porque cuando me preguntan, ¿no me da usted la mascarilla? Digo, ay, la cojo del bolso y me la pongo. Esta es la número dos que voy a poner aquí, la del bolso. La que tengo siempre hay, que ponemos todos en el codo, en el bolso, ¿vale? Y voy a hacer otra impronta. ¿Por dónde me la pongo yo? Por aquí. Por aquí. ¿Vale? Esta sería la que uso en el bolso. La agotamos aquí. Esta es nueva. Totalmente nueva. La acabo de sacar de la caja. Entonces sería la número tres. Nueva. A ver qué pasa con una mascarilla nueva que no se ha puesto todavía nadie. Que nos la pondríamos... Nos la pondríamos por aquí, ¿no? Por la parte esta, ¿no? O sea, sí. No. Sí, por aquí, por la parte blanca. No, vale. Por aquí, perdonad el ruido, pero que estamos trabajando y es muy difícil. Sería nueva. Bueno, no lo puedo hacer mejor porque estamos trabajando a tope. ¿Vale? Y esta que he puesto yo ahora, ahora mismo, me la voy a quitar. Y la voy a poner también una impronta en la placa. A ver qué pasa. Porque yo llevo respirando un rato con ella. Ahora se me ve la cara. Y esta es la actual. Vale. Bueno, pues voy a coger estas cuatro placas y las vamos a meter en la estufa. A ver mañana qué pasa. Mañana os lo cuento. Hasta mañana. Bueno, en vista de que mi compañera le ha dado envidia a todo esto y llevo usando esta mascarilla tres semanas, ha dicho, ¿y qué pasará con la mía? Pues vamos a ver. Así que tenemos ya la quinta mascarilla. Quinta. Y vamos a poner aquí, que es de Joana. Tres semanas usando una mascarilla. Dale, vale. Vamos a ver qué pasa con esta mascarilla. Ahora te doy una nueva, ¿eh? Vamos a ver qué crece mañana. Aquí va a crecer hasta la vista el gomo, pero bueno. Pues nada, ahora sí que tenemos cinco placas. Vamos a ver mañana qué pasa. La metemos en una estufa, la vamos a meter a 37 grados durante 24 horas. Mañana por la mañana volveremos a hacer fotos de lo que ha crecido aquí, que lo vais a poder ver igual que yo, porque tampoco sé lo que va a pasar. Hasta mañana. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Vamos a ver qué ha pasado con nuestra cosecha. Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch hay muchos estafilococos que serían las putitos blancos estos que se ven aquí parece que son contaminantes me dice la microbióloga pero yo no estoy segura muy bien de que pueden ser este de aquí tenemos que identificarlos porque es muy feo y no sabemos qué es y puede que haya también algunas miserias algunas bacterias de diferentes especies pero que no podemos saber solamente viendo la placa que son si podemos adivinar que podrían ser estafilococos y algún gran negativo pero alguna identificación vamos a tener que hacer esta sería la primera la número dos que era la que yo llevaba en el bolso siempre la llevo en el bolso metida y la saco de vez en cuando cuando me acuerdo que me voy a la carpool y digo me la tengo que poner pues mira esta como siempre está cerradita y la uso menos tiene unos cuantos estafilococos los veis y no tiene demasiada contaminación la he usado muy pocas veces y además durante a lo mejor una hora o así luego teníamos la nueva fijaros la nueva a pesar de que estaba nueva ya tiene alguna bacteria que está contaminante quizá al cogerla nada más sacarla de la de la cajita ya se me ha contaminado porque no se la ha puesto nadie y tiene una dos tres bueno pues alguna colonia no mucho pero bueno estériles no están esta sería la que yo estaba usando en ese momento tiene estafilococos tiene esteptococos y alguna bacteria que no sé si la veis con el reflejo estas que no sabemos que son tendremos que adivinar que son vale la estaba usando en ese momento yo llevaba con ella a lo mejor la habré usado dos veces y no y durante poco tiempo y ahora vamos a ver la que mi compañera utilizaba dos días durante tres semanas y además durante ocho horas cada día mínimo o más qué miedo me da abrirla porque como la voy viendo ya desde aquí la número 5 la última que sacamos fijaros lo que ha crecido aquí es tan bárbaro que no sé qué deciros aquí hay una mezcla de todo estafilococos excepto cocos gran negativos vacilos contaminantes o sea es una barbaridad no sabemos si hay alguna cándida algún hongo esta placa es tan tan esa tan llena de bichos que no sabemos que en principio que hay aquí tendremos que hacer alguna identificación que haremos y ya para el lunes os puede decir algo más guardaré la placa para recordarla se me ocurre contaros algo por ejemplo me he traído un desinfectante que tenía en el bolso que es de es de pranarón lleva rabensara árbol del té y un 70% de alcohol pues por ejemplo si os recomiendo que si usáis una mascarilla de tela o de este tipo a lo mejor sería interesante de vez en cuando hacer así y si la queréis reutilizar pues por lo menos hacer que se que se desinfecte encima huele muy bien la dejáis que se seque y os la volvéis a poner porque esta barbaridad mejor no porque no es saludable de momento lo dejamos aquí vamos a identificar alguna bacteria más y espero que os haya gustado la experiencia y que sacamos conclusiones entre todos después me proponéis cosas y seguiremos informando muchas gracias